Música Ey, sí, tú, sí, sí, tú, acá está ahí, escucha, ey ¿Qué tengo que hacer para tener en mis labios esos labiositos bonitos? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para tener en mis manos ese tu cuerpecito bonito? ¿Qué tengo que hacer para tener de tu sabor un poquito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también Esta noche a mí me quieres conocer, así que ya no hay tiempo que hacer ¿Qué tengo que hacer para sentir entre mis piernas el dulce de tus piernas divinas? ¿Qué tengo que hacer para sentir de tu olor un poquito? ¿Qué tengo que hacer para llegar hasta la magia que ocultas en tu selva divina? ¿Qué tengo que hacer para llegar a mi lugar favorito? Esta noche yo te quiero conocer y estoy seguro de que tú también Esta noche a mí me quieres conocer, así que no hay tiempo que perder Tú ya sabes lo que quiero Dámelo, 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 dámelo que quiero Mira nena soy sincero, dámelo, 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 dámelo que quiero Sin excusas ni votos, dámelo, dámelo, dámelo que quiero Hola, ¿qué tal? ¿Nena cómo estás? Me llamo Juan, ¿tú? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Trabajas o estudias? ¿Viniste? ¿Hola? ¿Tú viniste con tu novio? Ah, ¿qué no? ¿No tienes novio? Ah, qué bien Te sientas conmigo mucho mejor Porque no vamos entonces a bailar Perdón, mejor debo de ser primero ¿Qué es tu novio? Esta noche yo te quiero conocer Y estoy seguro de que tú también Esta noche a mí me quieres conocer Así que ya hay tiempo que pedir Tú ya sabes lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Mira nena soy sincero Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Sin excusas ni votos Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Tú eres todo lo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo que quiero Dámelo, dámelo, dámelo que quiero